Hola chicas, soy Dulce María y voy a estar en la portada de abril, así que no se la pueden perder, además de que va a haber unas fotos súper diferentes y súper originales, también vamos a tener contenido extendido en la página web, así que estén pendientes. ¿Cuándo vas en el día que tu pared desaparezca? ¿Sabes qué? Un millón de ilusiones. Ay, ¿cuándo, mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, 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 oh. Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Oh, 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 oh Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Ay, ¿cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz